PANDA POP RADIO PUNTO COM ¿Qué es? ¿Estás al aire? ¿Con quién hablo? Hola Andrea, con Andrea Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, lo que pasa es que lo que quería ver es si no podrías hacer una investigación Lo que pasa es que últimamente hemos tenido problemas con mi marido Ajá Con una chava, entonces se supone que ya la dejó, pero yo tengo dudas Yo siento como que todavía anda con ella ¿Y por qué me hablaste para hacer una investigación? Ya tiene rato que no hago una investigación, ¿por qué yo? ¿por qué yo? Pues es que escuché que ayer se estona Sí, pero... No, ayer hicimos investigación, pero no, ¿sí? No, yo creo que te equivocaste de estación de radio No sé si alguien más haga, pero... Antes hace mucho tiempo hicimos la chancla vengadora, que eran las investigaciones Pero bueno, a raíz de que me metí en tantas broncas de género Ya te dio miedo Con una condición, Andrea A ver Ay, que nos traigas unos tamales No sé hacer tamales Pues cómpralos, güey, pero nos trae ¿Dónde vives, Andrea? ¿Dónde? ¿Dónde vives? En Chimalhuacán Hijo, si te queda lejos con yo a cambio Sí Chale Bueno, a ver, Panda pregunta y Andrea responde Ajá, ok ¿Cómo se llama tu marido? Mi marido se llama Efraín Efraín, muy bien ¿Sospechas de quién? Ajá, de que anda con esta... Sigue andando con esta chava ¿Cómo se llama ella? Fanny Fanny, ¿desde hace cuánto tiempo sientes que Fanny y Efraín tu marido tienen una relación? Más o menos como desde hace... Bueno, de hecho anduvieron hace como cinco meses Entonces yo descubrí esta relación Yo le dije a ella Que él era mi esposo y todo eso Entonces según ella ya lo había dejado de hablar Pero ya después, ella fue la que lo buscó Porque él me... hasta me dijo un día Oye, ¿qué crees que esa zorra me habló y me dijo esto? Le digo, ah, sí Le digo, sí Entonces yo dije, no, pues no le voy a decir nada Porque sobrechaba, ¿no? A lo mejor has de estar muy fea Para que no pueda conseguir su nombre para ella sola, ¿no? Entonces, este, ya lo dejé allí Pero ya después le volví a encontrar unos mensajes de ella Y le dije yo a él Le digo, oye, ¿qué pasó? ¿No? Que ya la habías dejado Y me dijo, es que ella es la que me marca Este... Y ya después le volví a marcar Y nos dijimos de cosas Que me dijo que me lo iba a quitar Y cuanta cosa, ¿no? Y yo le dije, pues ella o yo Y me dice, no, pues tú Y ya la dejó Ella se supone Pero yo siento que todavía anda con ella ¿Y a quién quieres que le vamos a hablar? Este... A ella A Efraín A ella Tú le vas a hablar Y le vas a decir Que hablas de la radio Y le pregunta Que si anda con alguien y todo esto ¿A qué se dedica Efraín? Es policía Uy, uy, uy ¿Y Fanny a qué se dedica? Que se... Que se limpieza ¿Limpieza? ¿Tú la conoces entonces físicamente? Sí, por el Face O sea, yo... Yo puse mi Face Y todo Y ya la... Pues qué Y pues la vi O sea, no es bonita No sé cómo esté de su cuerpo Pero la cara no es bonita Entonces, pero si te aceptó En su momento Efraín Tener una relación con Fanny ¿Qué encuentras? Sí Sí Que me lo aceptó Me dijo que había sido un desliz Y que no volvía a pasar Que él me quería a mí ¿Y para qué quieres hacer esto? ¿Qué te ganas? Pues es que ya quiero saber O sea, quitarme la venda de los ojos Si realmente él anda con ella Y ya pues este... Toma por mi lado irme Y ya dejarlo Y él realmente anda con ella Es porque siente algo por ella, ¿no? Al exponer varias veces su matrimonio Es porque siente algo por ella, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que sostuvieron esta relación? Que tú tenderaste, ¿hace cuánto tiempo? Hace como seis meses Ay, pues no tiene mucho Mira, ¿cuántos hijos tienes tú con Efraín, Andrea? Uno De hecho, me costó mucho trabajo tenerlo ¿Por qué no tenías dinero? ¿Cómo estaba la vida? No, es que... No, es que no... No estoy muy fuerte ¿Y cuánto tiempo llevan de relación Efraín y tú? Ocho años ¿Y tú lo amas? Yo sí lo amo Pues imagínate, le estoy perdonando esto Pero... De verdad, mira Lo que tú me transmites Independientemente de esta inseguridad Pues como que eres... Demasiado celosita y aprehensiva, ¿no? Creo yo Tal vez tengo mala impresión Sí, 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 sí Soy muy celosa Sí, para qué te voy a decir que no Sí lo soy Y este... Y él dice que yo lo orillé a esto Luego me dice No, pues es que tú por tus celos y todo eso me orillaste a esto Pero pues yo digo que... Él tiene mucha culpa porque pues... No, aquí los dos... Los dos tienen la culpa De tu celosa y el otro... Este... Reatalina y Breta Está cañón Los dos Pero digo, realmente tienen una relación... Pues corta Ocho años no es tanto Es para que estuvieran... Pues en otro tipo de relación O luchando juntos Exactamente Bien enamorados Luchando posiblemente por tener otro hijo Pues padre, ¿no? Pero... Pues sí ¿A poco con esos celos que tú sientes? Y que los sientes en carne propia ¿Eres feliz? Pues no Pues no Pero usted nunca... O sea, ahorita no me ha dado... No, no Se empeña a él por demostrármelo contrario Incluso... Este... Tiene una que no sé si realmente está ella En el celular Donde la puso como llamadas frecuentes O sea, le puedo hablar y no se gasta el crédito Ok ¿Qué va a pasar si... Tenemos la astucia? Ay, que no sé cómo lo voy a hacer Porque hablar en una estación de radio Bueno, ahorita pienso eso ¿Qué vas a hacer si realmente... Hablamos con Fanny Y Fanny dice Sí, lo quiero mucho y es mi güey ¿Va a cambiar tu vida si vas a tomar la decisión De separarte de Efraín? Pues sí De hecho yo le he dicho a él ¿Sabes qué? Yo te doy tu libertad Pero él no la ha querido No sé si Por lástima Hacia mi persona O porque Piensa que con esta chava No va a hacer lo mismo Porque o sea Yo no soy una mala esposa Yo él llega Yo le sobo los pies Lo cuido Lo procuro Ay, no manches Qué chido de verdad Uy, ser padrísimo que llegues a tu casa Y te soben los pies Ah, no, yo sí le sobo los pies Lo, lo, ¿cómo se llama? Pues lo, lo rasuro Yo no sé Este, rasurar el pelo Pero yo aprendí Porque él gastaba mucho Yo digo, pues para que No gaste Lo hice O sea, le cortas el pelo Bueno, lo rasuras Le, 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 le Sobas los pies ¿Qué más haces para con él? No, pues todo lo que él me dice O sea, él me dice No, pues vamos a hacer esto Y lo hacemos Y vamos a hacer Y si te pide un besito Se lo das Sí Si te pide Ponte en cuatro Te pones Ajá ¿Sí? Sí ¿Todo, todo, todo, todo? Todo, todo Incluso él me dice Que yo no sé decir que no ¿Y qué es lo más? Última pregunta Checa muy bien Que vas a responder Ajá ¿Qué es lo que te ha pedido En algún momento Que tú hayas pensado En complacerlo O decir Chin, pues ni modo Lo tengo que hacer Así como que te haya dado Vergüenza, pudor Coraje ¿Qué es lo peor que te ha pedido Que a ti te haya incomodado? Hablarle A esta chava Y decirle que ya no estaba conmigo Hablarle a esta chava Y tú decirle Ya no estoy con él Ya no Yo no tengo relación con Efraín ¿Eso? ¿Te pidió? Ajá ¿Y para qué? Pues dice que para que O sea Sin que buscarme problemas con ella Qué raro Si ve que si tiene el culmillo bien grande Y tú andas bien tarimapene Yo lo quiero mucho O sea ¿Dónde está ahorita Efraín? Trabajando ¿Y a qué hora regresa de trabajar? Mañana Él trabaja de noche Ok Ok es policía De noche ¿Y por qué son anda? Este Parece que por La Paz ¿Baja California? No La Paz La Paz De los Reyes Es que me intenta por La Paz Y con eso que lo conozco ¿Cómo hago esta investigación? Ay Dios mío La ley de la espontaneidad señores Podré o no podré Marco ahora Hola que tal Les habla su amigo Jorge Poza Y les envío un fuerte abrazo Y a todo el público De Panda Show Investigaciones Panda Show Así como Manda llamar al trío Manda llamar al trío Al trío Sí 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 Al Mazacuata Sí 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 Ahí está ¡Eh! Bueno, buenas sesiones Felicidades Felicidades Solizados Requerito Para enamorarse Para sentir Para emoción Para transmitir Lentas sesiones Somos el trío Mazacuata Bueno Sí, bueno, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Tengo el gusto Y el honor De platicar con Fanny Sí Hola Fanny ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches De verdad para mí Es un gusto Es un sentimiento Es algo Muy agradable Muy bonito Donde el amor El sentimiento Y el amor triunfa Mi pregunta es ¿Usted tiene el corazón Enamorado o no? Sí Bueno De esa persona Muy especial De esa persona Que usted quiere Y esa persona Que él La ama Y usted la ama A través de nosotros A través de Trio Mazacuata Punto com Ha hecho una contratación Y acerco con nosotros Porque él quiere expresarle A través de las canciones A través De la música A través de la música Bonita Expresarle Y decirle Todo lo que tiene Así que Fanny Con todo el corazón Escucha algo lindo Porque Efraín Te dice Pese a la distancia Y pese a todos los obstáculos Te adoro Sin ti Sin ti Sin ti No podré vivir jamás Jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti Que me puede ya importar Lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te lo quemas Te lo quemas por fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Sin ti Fanny Que linda es la música ¿Verdad Fanny? Si La música es Wow Uno de los sentimientos Y uno de los idiomas Donde el ser humano Se puede expresar ¿Y qué sientes tú Por Efraín Fanny? ¿Es correspondido este amor? Claro que sí Muy correspondido ¿Cuánto tiempo llevan de relación? ¿Cuánto tiempo de relación llevan? Cuatro Efraín y tú Fanny Cuatro meses Cuatro Cuatro Cinco Seis Ocho Diez ¿Te presto mis dedos O no te presto mis dedos? ¿Eh? ¿Te presto mis dedos Para que cuenten los meses O no? No ¿Cuál es ¿Cuál es la canción De los tríos Y de la música romántica Que a ti te gusta? Él Te ha dedicado Sin ti ¿Tú cuál quieres Dedicarle a él? Tenemos canciones bonitas Amorcito corazón Como un duende Como un rayito de luna El reloj El brujo No me quieras tanto Sin ti Sin un amor Tanta dulzura Usted ¿Cuál quiere que le complazcamos Si usted le dedique A Efraín? ¿Cuál? ¿Cuál? Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti es la canción Que Efraín te acaba de dedicar a ti La misma Sí La misma canción Sí, la misma El reloj En brujo No me quieras tanto Como un duende Usted Tanta dulzura Sin un amor Amorcito corazón Como un duende Pídeme Amorcito corazón Amorcito corazón Sí Lindo Efraín Esta canción Te la van a dedicar A ti Efraín Algo que quieras decirle A tu amada Nada más Si Si te gustó Te amo Fanny Todavía Dedícasela 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 Fanny Efraín Te dedico a esta canción Un voltito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor De amor Yo quiero ser Un solo ser Y estar contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros En el bien Y el mal Ni los años Nos podrán Besar Amorcito corazón Serás Mi amor Amorcito corazón Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Y estar contigo Te quiero ver En el querer En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros En el bien Y el mal Ni los años No podrán Besar Amorcito corazón Serás Mi amor Mi amor Mi amorcito corazón Serás Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Seguro Cante le bonito Seguro Canciones bellas Canciones 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 Que Kiyaku Luist Hija de Calimán Andrea Bueno Andrea André Andrea ¿Escuchaste? Si ¿Se puede matar Para enfrentarla? No te humilles Pero es que necesito Mi mandamento Sacar esto Porque o sea El varias veces Me dijo No, no le digas nada Que yo siento Lástima por ella Y todo este tipo de cosas O sea Yo también O sea Yo digo Pobrecita Lo mejor Lo mismo Lo mismo Le dijo Mi papá Mi mamá Déjame sacar esto Y nací yo Por favor ¿Segura? ¿Segura que quieres Enfrentarla? Sí Y si Se pudieran Enfrentarlos A los dos No sé No sé Que lo que se pueda Por favor Ahorita No vamos a hacer una cosa Ajá Vamos a marcarle a Fanny Ajá Tengo una idea ¿Por qué no hacemos Lo mismo con Efraín? Ah, ok Le pregunto A ver Qué significa O tal vez diferente Le pregunto Qué significa Fanny A ver qué me dice Ok Y si lo niego Obviamente tenemos La grabación Donde dice No, ¿sabes qué? Mejor primero Déjale saco la sopa Fanny O marcas O primero Frena y huella A mí se Ajá Él Él Ay 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 No Primero a ella Y vamos preparando Grabación Pelos Porque vamos a enfrentar Al marido Obviamente Supongo Que lo va a negar Y tenemos las pruebas Del delito Ok Ok Así que Vamos a marcarle Vamos a decirle Por qué Viste que hasta le metimos Del supuesto marido La ley de espontaneidad Cachetona Que tenemos Marco Bustón de voz La llamada se cobrará Al terminar Los tonos siguientes Oh Dios Oye Andrea ¿Colgó de una forma Muy misteriosa No le habrá llegado Un mensaje De haber dado el pitazo Que le estábamos hablando A la radio Ajá Es que este Yo creo Él te escucha Yo creo Ha de haber escuchado O lo ha de haber visto Que ahí estaba Maybe Ahorita no contesta Vamos a marcarle Ajá Ok Efraín te dice Que ya no anda con ella Dice que ya no Que ya Eso todo se acabó Que él me quiere a mí Ok Vamos a llegar A la enfrentación Con Efraín Fanny ya no contestó Bustón de voz La llamada se cobrará Al terminar Los tonos siguientes Ya contesta La Fanny Vamos a marcar Por número privado Y si no marcaremos A Efraín Le preguntaremos Frontal Sí Indiscutablemente Frontal Sí Y vamos a ver Que asunto Ok Desde su forma De contestar Vamos a saber Sí ¿Ustedes qué opinan? Tus comentarios En Twitter Arroba Van de Sembrano Sí ¿Aló? ¿Buelo? ¿Hola? Sí ¿Buelo? 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 Oye ¿Esta no era la voz De tu marido? No ¿Vive con alguien Fanny? Con sus papás Es una niña de casa ¿Y cuántos años Tiene esta niña de casa? Tiene lo mismo Que yo 25 años Niña de casa Qué raro Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Fanny ¿Por qué me colgaste? Soy el panda No, no me colgué Me fue la señal ¿Cómo voy para mi casa? En serio No seas malo Oye Todavía que te están dedicando canciones Y el trío más acuático Y canciones bonitas No, no colgué Y me cuelgas el teléfono Estás Me estás dejando Estás dejando Efraín Así como que ¿Qué onda? No, no colgué ¿No quieres hablar con él o no? Sí, sí quiero hablar con él Oye ¿De quién contestó ahorita? Fue un caballero ¿Dónde? Fue un caballero ¿Quién contestó? ¿Ahorita? Sí Efraín, ¿no? No, ahorita contesté Ahorita Ahorita Marcamos y contestó Una voz masculina Que dijo Bueno No, no es cierto No No, de verdad No No Bueno ¿Qué significa para tu mente Tu corazón Tu pasado Tu presente Tu futuro Tu vida Tu todo El nombre de Efraín Efraín Significa mucho para mí ¿Cuánto tiempo llevan de novios de relación? Cuatro meses Él me comentaba Que la situación no ha sido fácil ¿No? Ajá Tú eres una ama de casa Que trabajas Que te esfuerzas Pero al parecer existe una relación pasada ¿O no? ¿Qué te ha dicho él? ¿Qué opinas de su exmujer? Pues Pues ¿Qué te puedo decir yo? O lo que sea ¿Sabes que él es casado? ¿Qué opinas al respecto? Dice que él es casado ¿Qué opinas de su exmujer? ¿Qué opinas de su exmujer? No 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 pienso en eso yo ¿Perdón? No te entendí No Ahorita no 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 Yo te puedo decir de ella No Nada Bueno ¿Y ella ¿Y él qué te ha dicho de ella? Pues No se lleva bien con ella Que tiene problemas Que se quiere divorciar Sí Bueno pues para aclarar todo esto Andrea está al teléfono La esposa y quiere hablar contigo Adelante Andrea Bueno Fanny No tenemos problemas Los problemas Tú los viniste a causar Desde el momento que te dije Que ya no querías Que anduvieras con él Te lo dije Y tú te aferraste Le hablaste Le mandabas mensajes Te le metiste ¿Por qué no entendiste? ¿Por qué no respetaste mi relación con él? ¿Por qué no entendiste que tenemos un hijo? ¿Por qué te aferraste? ¿Por qué? ¿Y por qué te sigues aferrando? ¿No entiendes que él es casado? Estás destruyendo una familia Y no me vengas a decir Que nuestra relación ya estaba destruida Porque vivíamos bien Antes de que tú te aparecieras Respóndeme Di algo Yo hablé bien contigo Yo no me porté grosera contigo Te hablé como una señora Oye Él es casado Tenemos un hijo Respeta nuestra relación Tú no quisiste Te hablé con groserías No entendiste ¿Cómo quieres que te hable? ¿Cómo vas a entender? ¿O por qué no entendiste? ¿Qué no viste que ya destruiste Mi matrimonio De ocho años? Bueno Perdón que me meta Andrea Pero pues muy posiblemente Te pregunto a ti Fanny Pues digo Si Efraín le dice Que tiene problemas Que se va a divorciar Que se va a divorciar Que ya no lo entiende El estilo de Lupita De Alesio Que ya no siento nada Para decirlo contigo Y todo Pues a lo mejor No solamente te ha engañado A ti Sino también engaña a Fanny ¿O no Fanny? Fanny Yo creo que sí Es que es Panda Yo le dije a él Márcale Y él le habló Le mandó Whatsapp Y le dijo Que ya no quería Tener problemas conmigo Y ya estábamos bien Pandita Él hasta me dijo ¿Sabes qué? Ya no voy a Hablarle a esa chava Porque está destruyendo Nuestra relación Yo te quiero Quiero a mi hijo Y ella siguió Marcándole Y pues ¿A qué quieres? Una mujer ofrecida A cualquier hombre Le gusta ¿Sí te pidió Efraín Que te alejaras Fanny? Claro que no O te dijo O te dijo No, espérate Te pedí La típica estrategia Que utilizamos los hombres Oye, me porté así Y te dije eso Pero la verdad Es para calmar Esa vieja Porque ya está bien loca Y ¿Por qué no aprovechas Esta oportunidad Fanny? ¿Por qué no Hablas con Andrea Y también Das tu punto de vista Porque muy posiblemente A lo mejor Puedas ser una víctima De un hombre Que te está engañando También a ti Porque no creas Que tiene problemas Con la esposa Tienen un hijo O sea La imagen que tiene Andrea para ti Es que tú eres la ofrecida Que tú no lo sueltas Que tú te le ofreces Claro que no Bueno, porque no Das tu punto de vista Yo ya hablé Con Efraín Pero es que no tienes Nada que hablar Con Efraín Porque yo soy su esposa Pero yo ya le dije ¿Qué le dijiste? Yo ya le dije Que si está con ella Que yo me hago un lado Él me dijo que no ¿Qué te dijo no? Lo he dicho muchas veces ¿Qué te dijo no? ¿Qué te dijo no? ¿Qué te dijo no? Que tú eres el que le habla A la que le habla Sí, él No Incluso Mira, te voy a decir algo Si te acuerdas De los mensajes Que ese día Cuando nos pusimos A pelear por el WhatsApp Donde él te dijo Que tú le decís Que yo Yo le decía Que tú Que tú me habías dicho A mí Que mi hijo Era un bastardo Yo no los escribí Los escribió él Porque él no fue A trabajar Él te los mandó Pero, pero Lo que tú me compartiste Hace rato Que él te obligó A que tú le hablaras Para decirle Que ya te habías alejado De ti de él O sea, él maneja Realmente mucho Las circunstancias Digo Pero Fanny ¿Tú estás enamorada De Efraín? ¿Yo? Yo sí Él te dice Yo lo hago con toda mi alma Y todo mi corazón Él te dice Que te quiere a ti, Fanny Sí, él sí me dice Sí Estoy dispuesto Marcarle en este momento Efraín Yo sí Y que enfrente De las dos Estando tú, Fanny Y estando Andrea Le pregunten Por quién se decide Cuáles son sus sentimientos ¿Están de acuerdo? Yo sí Tú, Fanny No ¿Por qué? No, no lo voy a poner En ese Entre la espada y la pared Yo sé que va a elegir Alguien No lo vas a poner Espérame Discúlpame Lo que te voy a decir Pero es la neta Aquí la amante eres tú Ajá La ofrecida eres tú No, espérate Vamos la amante ya O sea No lo vas a poner Entre la espada y la pared O no quieres escuchar Que él elija a la esposa O cómo No, no te entiendo, Fanny No está bien Entiende que aquí Lo que trato De verdad No es perjudicarte Mi respeto es para ti Lo que pasa es que Andrea Una mujer desesperada Una esposa Una madre de familia Está recurriendo a nosotros Para aclarar esta situación Porque la vida no es la vida Entonces ¿Crees que no es más sano Que enfrentemos a Efraín Y que realmente Te diga la verdad Y le diga la verdad, Andrea? Mira, Fanny Y es decir Quedarse contigo Yo me voy Y me llevo a mi hijo Y mi hijo Y mi hijo va a seguir Siguiendo, viéndolo Amándolo Y queriéndolo Es su padre Como yo soy su madre Los dos Tenemos el mismo derecho Yo nunca le voy a prohibir Ni nunca le voy a envenenar A la cabeza A mi hijo Porque es mi hijo Yo quiero su felicidad De él Y también quiero La felicidad de Efraín Porque yo lo amo Y si su felicidad Está contigo Yo lo voy a dejar Porque yo lo amo Pero también Fanny lo ama Aquí hay dos mujeres Que aman al mismo hombre Pero por lo que yo puedo escuchar Hay un hombre Que ni siquiera se ama A sí mismo Y solamente juega Con las circunstancias De las dos Esa es la verdad Aquí hay un niño De por medio Y hay dos mujeres Enamoradas Y hay un estúpido Que en este caso Vamos a marcarle Aguántame el corte comercial Aunque ahorita Ajustamos los cortes Si me permiten No nos vayamos A corte comercial Aguántame tantito Andrea Aguántame tantito Por favor Fanny Ambas escuchen Si son tan amables Manténgase en la línea Yo estoy marcando En este momento Escuchas Infieles Panda Show Investigaciones Panda Show ¿Qué pasó Efraín? Bueno ¿Aló? ¿Efraín? 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 ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí trabajando Ándale ¿Qué tal? Sales mañana ¿No? Sí ¿Qué onda? ¿Qué me cuentas? Pues ¿Cómo qué quieres saber? Pues como ¿Cómo estás? Que si ya cenaste Ya sabes quién habla, ¿no? Sí El Panda ¿No? Ese camisa Número 25 ¿Cómo estás? Pues veo que Aquí estamos trabajando ¿Es cierto que me escuchas? No Soy tu fan Ay ¿En serio? Ah Sí No en serio Ah ¿Y cada cuándo me escuchas? Casi casi diario, eh ¿Y por qué ahorita no me estás escuchando? No Lo que pasa es que no No, este Aquí donde estoy no tengo No voy a escucharte Mi celular no trae este radio Chale, Efraín Bueno ¿Y qué me cuentas? Casado, soltero, viudo, divorciado, dejado, con hijos, sin hijos, con amante, sin amante ¿Qué onda? Con todo eso ¿Con todo? Sí ¿Con todo? ¿Con hijos, con amante, con esposa y con todo? Así es No, no, no No te creas No, digo Me lo dijiste tan seguro que me dejaste así con los ojos Así que Así como Sí, no, no te creas ¿Qué? ¿Casado o soltero? Casado ¿Con hijos o sin hijos? Con hijos Uno nada más ¿Con madre o sin madre? Sin madre ¿En serio? Oye, este ¿Y qué? ¿Cuánto tiempo de casados y todo? Ya voy a cumplir este Casi nueve años Andrea, tu esposa, ¿no? ¿Andrea? Sí Andrea, no ¿No? No ¿Y cómo se llama tu esposa? De Ofelia Ofelia ¿Cómo está? Ofelia, como Ofelia Medina Ándale Ay, baboso Esa era de la llamada Pasa Perdón Soy un baboso ¿Y qué significa para tu mente, tu corazón, tu pasado, tu todo, el nombre de Ofelia, tu esposa? Pues Pues Estamos teniendo problemas, pero Ella te habló Sí, pues ya he platicado con ella No nos sabemos qué hemos tenido, pero creo que poco a poco hay que sacarlos adelante Órale Órale Oye Oye ¿Y qué significa el nombre de Fanny? ¿Nombre de Fanny? Ajá No, pues Es igual No, no, así con una amiga Una amiga Nada más amiga ¿Cómo? Nada más amiga Sí ¿Y con derechos o sin derechos? No, quisiera con derechos, pero no se puede ¿Y por qué no se puede, güey? No, porque no Pero pues sí, sí No, ¿por qué no qué? Porque no puedes, porque no te dejan, porque no se deja No, porque de que puedo, puedo, panda, pero no debo No, no debes Por favor Oye A ver, se me está ocurriendo algo Imagínate, Efraín Que estás en un desierto, ¿ok? Tú solito, en un desierto Papas Sí, sí Y solamente está tu pistola y tú Pero en esa isla solamente existen dos mujeres Pero solamente puedes Tomar una En el lado izquierdo Está Ophelia En el lado derecho está Fanny Ambas están estirando la mano Así te dicen Ven y así Y ambas te estiran la mano y es más Hasta la chichi derecha te enseñan Pero tú solamente puedes estirar una mano ¿A quién elegirías? ¿A Fanny o a Andrea? ¿Andrea? No, no te pregunto A ver, permíteme un momento ¿Qué pasó, mando? Sí El pitazo Ah, sí, ¿entendó? Eh, es en serio Ahora le mando Cuidado que nada ¿Sí mando? Sí mando Ah, mendigo, mando Ah, mando Sí, sí, sí No, 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 sí, sí A ver, mando A ver, pues Va Efraín 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 Efraín, pélame, Efraín Yo creo que no sabe ni qué responder Efraín Ya, ya se ha prendido la radio Efraín ¿Qué bueno? Efraín, ¿por qué me dejas aquí, hombre? ¿Qué te dijo, mano? No, lo que pasa es que me habló mi supervisor Disculpa, me disculpa, mi panda ¿Y qué te dijo tu supervisor? No, no, me estaba diciendo una De una orden Ajá 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 Oye, entonces no me has dicho cuál elegirías Solamente puedes elegir a una No, pues sí, te digo Se supone que tendrías que elegir a la persona adecuada, ¿no? No, se supone Yo te estoy preguntando ¿Tú a quién elegirías? Pues ahora sí que a Andrea ¿Andrea? Ajá Fanny, ¿por qué crees que no te elegiría a ti, Fanny? No sé No, no sé ¿No sabes? No Nada No, no sé Ofelia, posiblemente te Te elegiría a ti Ajá Pues Efraín, aquí tienes a Andrea O Ofelia Aquí tienes a Fanny Ambas quieren hablar contigo Adelante, Ofelia ¿Sabes? Efraín, de todo esto Lo iba a hacer desde hace mucho tiempo Y lo hice Porque quiero que me digas enfrente de ella Que no la quieres O que no me quieres a mí Yo te lo he dicho varias veces Yo te doy tu libertad No, pero Ya hemos hablado Por eso Quiero que lo de Porque ella está diciendo Que se anda contigo Que tiene cuatro meses contigo Que no la has dejado Y lo típico, ¿verdad? Que te vas a separar Te vas a divorciar Que no lo entiendes Todo ese choro mareador Que ya lo sabemos ¿Por qué? ¿Por qué no eres honesto con Con Ofelia, Efraín? Y también con Fanny Yo creo que es justo, ¿no? La neta No, sí, sí, sí Lo que pasa es que ya no hay Pequeños problemas O sea, en la casa Los problemas siempre existen Sí, sí No, pero yo se lo he comentado Ella Este, pues no O sea, no Pero quiero que digas ahorita Que me quieres a mí Quiero que lo escuche ella Sí, sí Bueno, ahí prácticamente Lo estás obligando, Ofelia No, pues por eso Quiero que le digas Que me quieres a mí No, a fuerzas Ni los zapatos entran Por eso Ahora, si tú quieres Escuchar eso Pues te va a decir Sí, te quiero a ti Y ya No, pues por eso Quiero que me diga O ella O yo Cualquiera de las dos Se va a alejar Creo que Fanny También tiene los huevos Para decir Bueno, está bien Te le digo a ti Me doy la vuelta Como yo los tengo Los tengo bien puestos ¿Quién lo sabe bien? Ay, pero es que me están hablando Ahorita con la otra 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 No, 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 no ¿A qué le tienes miedo? Amárrese los pantaloncitos Sea hombre No nada más la voz tenga No, o sea, cuando Digo la cosa Que tiene problemas Con ella Y bueno, pues ¿Qué le quieres decir a Fanny? Fanny también está ¿Tú Fanny le quieres decir Algo a Efraín? Sí, que hable con la verdad Este, pues ya te había comentado También a Fanny Sí, ya me habías dicho Ya te he hecho los problemas Sí Ya me habías dicho Aquí el problema No son los problemas El problema no es problema Ya lo diría Aquel guatemalteco Aquí es que tú estás jugando Con las circunstancias Efraín No, yo no estoy jugando Con eso No, Efraín Y él lo sabe perfectamente Sí, si no Lo que pasa es que Te digo Él tiene problemas Con mi esposa Pampa Pero pues tampoco Quiere decir que Que no la quiero Pues aquí es muy sencillo Efraín Y ambas las están pidiendo Te puse el ejemplo De que ambas Estiran la mano Ajá Y ambas están pidiendo Respuestas Voy a una pausa Cuatro minutos Tienes cuatro minutos Para dar las respuestas Que irá a elegir Efraín Ah, o a ver Qué tristeza Efraín neta Me das asco Bueno, son ya cuarenta y nueve minutos Después de la hora Efraín Efraín no, Efraín ya colgó Márcale otra vez Ofelia Ofelia Fanny Yo creo que ustedes dos Hijo, tienen la respuesta De sus hijas Le estoy marcando A ver si me contestan Ah, esta Fanny ya puso musiquita En Pandayet Mira, ¿sabes qué? Nosotros te acompañamos Y te ofrecemos Muchas millas Para que viajes con nosotros Mira, Pandayet Es lo que yo también Yo le digo a ella Yo no sé Qué le está rogando Yo estuviera en tu lugar Yo que le iba a estar rogando Yo hay muchos hombres Soy soltera Vamos a ponerle No tengo hijos Pues me busco otro El número que usted marcó Está ocupado A ver, ¿por qué? Ya no va a contestar Márcalo otra vez Pues sí, le estoy marcando Una vez más ¿Cuánto tiempo nos queda? Pero ya nos queda Muy poco tiempo En conclusión Hicimos exactamente Lo que querías Y tú dijiste Que querías obtener respuestas Las respuestas estuvieron Pero aquí Pero aquí Él no me está diciendo Si anda con ella Nada más me dijo Ya hable con ella Pero no No me está Ay, por favor Tampoco Tampoco te quieras Lavar el coco Mira Tampoco No veas Lo que no quieres ver Todo está más claro Que el agua Sí, pensarás Lo que quieras De Fanny Rogona Lo que quieras Pero aquí realmente El único hijo De Calimán Gacho Y etcétera Etcétera Ese Efraín Él ahorita Platicando fuera del aire Que estuvimos Platicando con él Argumenta Y lo voy a revelar Que supuestamente No se alejaba de ti Por el hijo Y eso es un Mero pretexto Estúpido Porque él puede Separarse de ti Y no separarse del hijo Tienes mucho que pensar Hicimos lo que teníamos Que hacer Cosa que me duele mucho Y nuevamente Efraín Púdrete Soy el Panda Zambrano Gracias Buenas noches Pásenla bien Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Sin ti Fanny Que linda es la música ¿Verdad Fanny? Si La música es Wow Uno de los sentimientos Y uno de los idiomas Donde el ser humano Se puede expresar ¿Y qué sientes tú Por Efraín Fanny Es correspondido este amor? Claro que sí Muy correspondido ¿Cuánto tiempo llevan De relación? ¿Cuánto tiempo De relación llevan? Cuatro Efraín ¿Cuatro meses? Cuatro ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Ocho? ¿Diez? ¿Te presto mis dedos? ¿O no te presto mis dedos? ¿Eh? ¿Te presto mis dedos para que cuentes los meses o no? No ¿Cuál es? ¿Cuál es la canción de los tríos y de la música romántica Que a ti te gusta? ¿Él? ¿Te ha dedicado sin ti? ¿Tú cuál quieres dedicarle a él? ¿Daremos canciones bonitas? ¿Amorcito corazón? ¿Como un duende? ¿Como un rayito de luna? ¿El reloj? ¿El brujo? ¿No me quieras tanto? ¿Sin ti? ¿Ser un amor? ¿Tanta dulzura a usted? ¿Cuál quiere que le complazcamos Si usted le dedique a Efraín? ¿Cuál? 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 ¿Sin ti? ¿Sin ti? ¿Sin ti es la canción que Efraín te acaba de dedicar a ti? ¿La misma? Sí ¿La misma canción? Sí, la misma ¿El reloj? ¿En brujo? ¿No me quieras tanto como un duende? ¿Usted? ¿Tanta dulzura sin un amor? ¿Amorcito corazón como un duende? ¿Pídame? ¿La de? ¿Amorcito corazón? ¿Amorcito corazón? Sí Lindo Efraín Esta canción te la van a dedicar a ti Efraín ¿Algo que quieras decirle a tu amada? Nada más si te gustó Te amo Fanny Dedícasela, 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 dedícasela Dedícasela, dedícasela Fanny Efraín Te dedico a esta canción Un vueltito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor De amor Yo quiero ser Un solo ser Un solo ser Y estar contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón Serás Mi amor Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Y estar contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Quisiera Amorcito corazón Mi amor Mi amorcito corazón Serás Mi amor Seguro Seguro Canciones bellas Canciones 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 Que ya Con Luís Tija de Calimán Andrea 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 ¿Escuchaste? ¿Se puede ¿Se puede Para enfrentarla No te humilles No te humilles Pero es que necesito Andame Sacar esto Porque o sea Él Varias veces Me dijo No, no le digas Nada Que yo siento Lástima por ella ¿Qué pasa Pues ¿Qué te puedo Decir yo? O lo que sea ¿Sabes que él es casado? ¿Qué opinas al respecto? Sí, sé que él es casado No, no sé lo que No, no No pienso en eso yo Perdón No te entendí No, ahorita no No No, este No Yo te puedo Decir de ella No, nada Bueno ¿Y ella? ¿Y él qué te ha Dicho de ella? Pues No se lleva Bien con ella Que tiene problemas Que se quiere Divorciar Sí Bueno, pues Para aclarar Todo esto Andrea Está al teléfono La esposa Y quiere hablar Contigo Adelante Andrea Bueno Fanny No tenemos problemas Los problemas Tú los veniste A causar Desde el momento Que te dije Que ya no querías Que anduvieras con él Te lo dije Y tú te aferraste Le hablaste Le mandabas mensajes Te le metiste ¿Por qué no entendiste? ¿Por qué no respetaste Mi relación con él? ¿Por qué no entendiste Que tenemos un hijo? ¿Por qué te aferraste? ¿Por qué? ¿Y por qué te sigues aferrando? No entiendes Que él es casado Estás destruyendo Una familia Y no me vengas ¿Por qué no entendiste? ¿Qué no viste Que ya destruiste Mi matrimonio De ocho años? Bueno Perdón que me meta Andrea Pero pues muy posiblemente Te pregunto a ti Fanny Pues digo Si Efraín le dice Que tiene problemas Que se va a divorciar Que ya no lo entiende El estilo de Lupita D'Alessio Que ya no siento nada Decirlo contigo Y todo Pues a lo mejor No solamente te ha engañado A ti Sino también engaña A Fanny ¿No Fanny? Fanny Yo creo que sí Es que es panda Yo le dije a él Márcale Y él le habló Le mandó whatsapp Y le dijo Que ya no quería Tener problemas conmigo Y ya estábamos Bien pandita Él hasta me dijo ¿Sabes qué? Ya no voy a hablarle A esa chava Porque está destruyendo Nuestra relación Yo te quiero Que era mi hijo Y ella siguió Marcándole Y pues ¿A qué quieres? Una mujer ofrecida A cualquier hombre Le gusta ¿Sí te pidió Efraín Que te alejaras Fanny? Claro que no O te dijo No, espérate Te pedí La típica estrategia Que utilizamos los hombres Óyeme ¿Por qué así? Te dije eso Pero la verdad Es para calmar Esa vieja Porque ella está bien loca ¿Por qué no aprovechas Esta oportunidad Fanny? ¿Por qué no Hablas con Andrea Y también Das tu punto de vista? Porque muy posiblemente A lo mejor Puedas ser una víctima De un hombre Que te está engañando También a ti Porque no creas Que tiene problemas Con la esposa Tienen un hijo O sea La imagen que tiene Andrea Para ti Es que tú eres la ofrecida Que tú no lo sueltas Que tú te le ofreces Claro que no Bueno Porque no das Tu punto de vista Yo ya hablé Con Efraín Pero es que no tienes Nada que hablar Con Efraín Porque yo soy Su esposa Pero yo ya le dije ¿Qué le dijiste? Yo ya le dije Que si está con ella Que yo me hago un lado Él me dijo Que no ¿Qué te dijo no? Y se lo he dicho Muchas veces ¿Qué te dijo no? Y a mí me dice Que tú eres El que le habla A la que le habla No Incluso Si te acuerdas Mira Te voy a decir algo Si te acuerdas De los mensajes Que ese día Cuando nos pusimos A pelear por el WhatsApp Donde él te dijo Que tú le Que yo Yo le decía Que tú Que tú me habías Dicho a mí Que mi hijo Era un bastardo Yo no los escribí Los escribió él Porque él no fue a trabajar Él te los mandó Pero Pero Lo que tú me compartiste Hace rato Que él te obligó A que tú le hablaras Para decirle Que ya te habías Alejado De ti De él O sea Él maneja realmente Mucho las circunstancias Digo Pero Fanny ¿Tú estás enamorada De Efraín? Yo Yo sí Él te dice Yo lo amo con toda mi alma Y todo mi corazón Él te dice Que te quiere a ti Fanny Sí Él sí me dice Estoy dispuesto A marcarle En este momento Efraín Yo sí Y que en frente De las dos Estando tú Fanny Y estando Andrea Le pregunten Por quién se decide Cuáles son sus sentimientos ¿Están de acuerdo? Yo sí Tú Fanny No ¿Por qué? No No lo voy No lo voy a poner En ese Entre la espada Y la pared Yo sé que va a elegir Algo No lo vas a poner Espérame Discúlpame Lo que te voy a decir Pero es la neta Aquí la amante Eres tú Ajá La ofrecida eres tú No espérate Vamos la amante Ya O sea O sea No lo vas a poner Entre la espada Y la pared O no quieres escuchar Que él elija La esposa O cómo No te entiendo Fanny Un tipo de cosas O sea Yo también O sea Yo digo Pobrecita Lo mejor Lo mismo Lo mismo Le dijo Mi papá Mi mamá Déjame sacar esto Y nací yo Por favor ¿Segura Que quieres Enfrentarla? Sí Y si Se pudiera Enfrentarlos A los dos No sé No sé Que lo que se pueda Por favor Ahorita No vamos a hacer una cosa Ajá Vamos a marcarle Fanny Ajá Os tengo una idea ¿Por qué no hacemos Lo mismo con Efraín? Ah ok Le pregunto A ver Qué significa O tal vez diferente Le pregunto Qué significa Fanny A ver qué me dice Ok Y si lo niego Obviamente tenemos La grabación Donde dice No ¿Sabes qué? Mejor primero Déjale saco la sopa Fanny O marcas O primero Efraín Ay güey A mí se A él A él A él No Primero a ella Y vamos preparando grabación Pelos Porque vamos a enfrentar Al marido Obviamente Supongo Que lo va a negar Y tenemos las pruebas Del delito Ok Así que Vamos a marcarle Vamos a decirle Por qué Viste que hasta le metimos El supuesto marido La ley de espontaneidad Cachetona que tenemos Marco Sigo lo que te enamoriste Eh Sus ocasiones Tú Tres destinos Vas a jugar También sus ocasiones Si no son Si no son Perdón Los enamorados Sigo lo que te enamoriste Busón de voz La llamada se cobrará Al terminar Los tonos siguientes Oh Dios Oye Andrea Colgó de una forma Muy misteriosa ¿No le habrá llegado Un mensaje De haber dado el pitazo Que le estábamos hablando A la radio Ajá Es que este Yo creo Él te escucha Yo creo Ha de haber escuchado O lo ha de haber visto Que ahí estaba Maybe Ahorita no contesta Vamos a marcarle Ajá Ok Efraín te dice Que ya no anda con ella Dice que ya no Que ya Esto todo se acabó Que él me quiere a mí Ok Vamos a llegar A la enfrentación Con Efraín Ah Ya no contesto Busón de voz La llamada se cobrará Al terminar Los tonos siguientes Ya contesta La fan Y vamos a marcar Por número privado Y si no Marcaremos a Efraín Le preguntaremos Frontal Sí Indiscutablemente Frontal Sí Y vamos a ver Qué asunto Ok Desde su forma De contestar Vamos a saber Sí ¿Ustedes qué opinan? Tus comentarios En Twitter Arroba Van de Sembrano Sí Sí Aló ¿Hola? Hola Sí Bueno ¿Dónde su mujer habló? Sí Bueno Aló Sí Bueno Oye ¿Esta no era la voz De tu marido? No ¿Vive con alguien Fanny? Con sus papás Es una niña de casa ¿Y cuántos años Tiene esta niña de casa? Tiene lo mismo que yo Veinticinco años Niña de casa Qué raro Hola Hola Buenas noches Buenas noches Fanny ¿Por qué me colgaste? Soy el panda No No me colgué Me fue la señal ¿Cómo voy para mi casa? No seas malo Oye Todavía que te están dedicando canciones Y el trío más acuático Y canciones bonitas Donde No me colgué Y me cuelgas el teléfono Estás Me estás dejando Estás dejando Efraín Así como que ¿Qué onda? No me colgué ¿No quieres hablar con él o no? Sí Sí quiero hablar con él Oye ¿De quién contestó ahorita? Fue un caballero ¿Dónde? Y fue un caballero ¿Quién contestó? ¿Ahorita? Sí ¿Era ahí? ¿No? No Ahorita contesté Ahorita Ahorita Marcamos Y contestó Una voz masculina Que dijo Bueno No No es cierto No No de verdad No 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 Bueno ¿Qué significa para tu mente Tu corazón Tu pasado Tu presente Tu futuro Tu vida Tu todo El nombre de Efraín Efraín Significa mucho para mí Él significa Mucho para mí ¿Cuánto tiempo En el celular? En el celular Donde La puso como Llamadas frecuentes ¿De pararte de Efraín? Le sobo los pies Lo ¿Cómo se llama? Lo rasuro Yo no sé Rasurar el pelo Pero yo aprendí Porque él gastaba mucho Yo digo Para que No gaste Lo hice O sea O sea Le cortas el pelo Bueno Lo rasuras Le 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 sobas los pies ¿Qué más haces para Con él? No Todo lo que él me dice O sea Él me dice No Vamos a hacer esto Y lo hacemos Y vamos a hacerlo Y si te pide un besito Se lo das Sí Si te pide Ponte en cuatro Te pones Ajá ¿Sí? Sí ¿Todo, todo, todo, todo? Todo Incluso él me dice Que yo no sé decir ¿Qué tal? ¿Y qué es lo más? Última una pregunta Checa muy bien Que vas a responder Ajá ¿Qué es lo que te ha pedido En algún momento Que tú hayas pensado En complacerlo O decir Chin, pues ni modo Lo tengo que hacer Así como que te haya dado Vergüenza, pudor Coraje ¿Qué es lo peor que te ha pedido Que a ti te haya incomodado? Hablarle a esta chava Y decirle que ya no estaba conmigo Hablarle a esta chava Y tú decirle Ya no estoy con él Ya no tengo relación con Efraín ¿Eso? ¿Te pidió? Ajá ¿Y para qué? Pues dice que para que O sea Sin que buscarme problemas con ella Qué raro Si ve que si tiene el colmillo bien grande Y tú andas bien tarimapene Pues sí Yo lo quiero mucho O sea ¿Dónde está ahorita Efraín? Trabajando ¿Y a qué hora regresa de trabajar? Mañana Él trabaja de noche Ok Ok es policía ¿Por qué son anda? Parece que por La Paz Baja California No La Paz La Paz La Paz De los Reyes Pues es que me intenta por La Paz Y con eso que lo conozco ¿Cómo hago esta investigación? Ay Dios mío La ley de la espontaneidad señores Podré o no podré Marco ahora Hola qué tal Les habla su amigo Jorge Poza Y les envío un fuerte abrazo Y a todo el público de Panda Show Investigaciones Panda Show Así como Manda llamar al trigo Manda llamar al trigo Al trigo Sí, 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 sí Al Mazacuata Sí, sí, sí Ahí está ¡Eh! Salve buenas noticias Felicidades 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 Todo listo Do Tranquilito Para enamorarse Para sentir Para emoción Para transmitir Lentas noticias Nos vemos en Tremasacuata Bueno Sí, bueno, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches, buenas noches, buenas noches Tengo el gusto y el honor de platicar con Fanny Sí Hola Fanny, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches De verdad para mí es un gusto, es un sentimiento, es algo Muy agradable, muy bonito Donde el amor, el sentimiento y el amor triunfa Mi pregunta es ¿Usted tiene el corazón enamorado o no? Sí Bueno, de esa persona muy especial De esa persona que usted quiere Y esa persona que él la ama y usted la ama A través de nosotros A través de Triomas Aguata.com Ha hecho una contratación en el acerco con nosotros Porque él quiere expresarle a través de las canciones A través de la música A través de la música bonita Expresarle y decirle Todo lo que tiene Así que Fanny Con todo el corazón Escucha algo lindo Porque Efraín te dice Pese a la distancia y pese a todos los obstáculos Sin ti No podré vivir jamás Jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti Que me puede ya importar Lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay cremencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te lo llevas por fin Pandapopradio.com Buenas noches Estás al aire Con quien hablo Hola Con Andrea Con Andrea Hola Andrea ¿Cómo estás? Bien Lo que pasa es que Lo que quería ver es ¿No podrías hacer una investigación? Lo que pasa es que Últimamente hemos tenido problemas con mi marido Ajá Por una chava Entonces supone que ya la dejó Pero yo tengo dudas Yo siento como que todavía anda con ella ¿Y por qué me hablaste para hacer una investigación? Ya tiene rato que no hago una investigación ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pues es que Escuché que ayer Este Te suena Sí Pero No Ayer hicimos investigación Pero no No ¿Sí? No Yo creo que te equivocaste Estación de radio Pero no sé si alguien más haga No Antes hace mucho tiempo hicimos la chancla vengadora Que eran las investigaciones Pero bueno A raíz de que me metí en tantas broncas de género Ya te dio miedo Con una condición Andrea A ver Ay que nos traigas unos tamales No sé hacer tamales Pues cómpralos Güey No los traes ¿Dónde vives Andrea? ¿Manda? ¿Dónde vives? En Chimalhuacán Hijo Si te queda lejos coño A cambio Sí Chale A ver Panda pregunta Y Andrea Responde Ajá Ok ¿Cómo se llama tu marido? Mi marido se llama Efraín Efraín Muy bien ¿Sospechas de quién? Ajá De que anda con esta Sigue andando con esta chava Se supone que ¿Cómo se llama ella? Fanny Fanny ¿Desde hace cuánto tiempo sientes Que Fanny Y Efraín Tu marido Tienen una relación? Más o menos Como desde hace Bueno de hecho Anduvieron hace como Cinco meses Entonces yo descubrí Esta relación Yo le dije a ella Que él era mi esposo Y todo eso Entonces según ella Ya lo había dejado de hablar Pero ya después Ella fue la que lo buscó Porque hasta me dijo Un día Oye ¿Qué crees que esa zorra Me habló y me dijo esto? Le digo Ah sí Le digo sí Entonces yo dije No pues no le voy a decir nada Porque sobrechaba ¿No? A lo mejor Has de estar muy fea Para que no pueda conseguir Su nombre para ella sola ¿No? Entonces este Ya lo dejé allí Pero ya después Le volví a encontrar Unos mensajes de ella Y le dije yo a él Le digo Oye ¿Qué pasó? ¿No? Que ya la habías dejado Y me dijo Que ella es la que me marca Este Y ya después Le volví a marcar Y nos dijimos de cosas Que me dijo Que me lo iba a quitar Y tanta cosa ¿No? Y yo le dije Pues ella o yo Y me dice No pues tú Y ya la dejó Ella se supone Pero yo siento Que todavía anda con ella ¿Y a quién quieres Que le vamos a hablar? Este A ella A ella Tú le vas a hablar Y le vas a decir Que hablas de la radio Y le preguntas Que si anda con alguien Y todo eso ¿A qué se dedica Efraín? Es policía Uy 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 ¿Y Fanny a qué se dedica? Es de limpieza Limpieza ¿Tú la conoces entonces físicamente? Sí Por el Face O sea Yo puse mi Face Y todo Y ya la Pues qué Y pues la vi O sea No es bonita No sé cómo esté de su cuerpo Pero la cara no es bonita Entonces Pero si te aceptó En su momento Efraín Tener una relación con Fanny Sí Otras Sí Que me lo aceptó Me dijo que había sido un desliz Y que no volvía a pasar Que él me quería a mí Mmm 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 ¿Y para qué quieres hacer esto? ¿Qué te ganas? Pues es que ya quiero saber O sea Quitarme la venda de los ojos Si realmente él anda con ella Y ya pues este Toma por mi lado irme Y ya Dejarlo Si él realmente Anda con ella Es porque Siente algo por ella ¿No? Al exponer varias veces Su matrimonio Es porque siente algo por ella ¿No? ¿Hace cuánto tiempo que Sostuvieron esta relación? Que tú tenderaste ¿Hace cuánto tiempo? Hace como seis meses Ay Pues no tiene mucho Mira ¿Cuántos hijos tienes tú Con Efraín, Andrea? Uno De hecho Me costó mucho trabajo Tenerlo ¿Por qué no tenías dinero? ¿Cómo estaba la vida? No es que No es que no No estoy muy fuerte ¿Y cuánto tiempo llevan de relación Efraín y tú? Ocho años ¿Y tú lo amas? Yo sí lo amo Pues imagínate Le estoy perdonando esto Pero De verdad Mira Lo que tú me transmites Independientemente De esta inseguridad Pues como que eres Demasiado Celosita y aprehensiva ¿No? Creo yo Tal vez tengo Mala impresión Sí, sí, sí Soy muy celosa Sí, para qué te voy a decir Que no Sí lo soy Y este Y él dice Que yo lo orillé a esto Luego me dice No, pues es que tú Por tus celos Y todo eso Me orillaste a esto Pero pues yo digo Que Cel tiene mucha culpa Porque pues No, aquí los dos Los dos tienen la culpa De tus celos Ahí el otro Este Reatalí Los dos Pero digo Realmente tienen una relación Pues corta Ocho años No es tanto Es para que estuvieran Pues en otro tipo de relación O luchando juntos Exactamente Bien enamorados Luchando posiblemente Por tener otro hijo Pues padre ¿No? Pues sí ¿A poco con esos celos Que tú sientes? Y que los sientes En carne propia ¿Eres feliz? Pues no Pues no Pero él nunca O sea Ahorita no me ha dado No No Se empeña Por demostrármelo Contrario Incluso Este Tiene una Que no sé Si realmente Sea ella